Los conceptos de sostenibilidad y participación ciudadana fueron básicos para que el diseño de la unidad de vida articulada Orfelinato, que se construye en Villahermosa, Comuna 8 de Medellín, recibiera el premio Lafarge Holcim en categoría oro. Por la innovación de la obra. Segundo, por el concepto de una construcción sostenible. Tercero, porque tomó en cuenta las ideas de la comunidad. El diseño fue escogido entre 6.103 propuestas por un jurado conformado por decanos de las principales facultades de arquitectura del mundo, como la Universidad de Harvard y Sao Paulo. El diseño, de alguna manera, recompone muchos de los elementos propios del sitio específico, en este caso Orfelinato. Se trata un poco de integrar y articular los demás sistemas estructurantes de ciudad, digamos un poco lo que Medellín ha adelantado en los últimos años a través de espacio público, red de equipamientos. Lafarge Holcim le entregó al proyecto un premio de 300 mil dólares, que serán invertidos por la Fundación EPM en promover la sostenibilidad en programas educativos para los habitantes de la Comuna 8.